Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del Rey de bastos invertido indica una falta de motivación y energía para lograr tus metas. Es posible que te sientas frustrado y desanimado en este momento. La solución es encontrar un propósito o una pasión que te vuelva a encender. Podría ser el momento de buscar nuevos desafíos y aventuras para asegurarte de que tu vida sea emocionante y satisfactoria. Consejo de acción. 1. Asegúrate de estar en el lugar adecuado para las oportunidades y mantén una mente abierta para nuevas ideas. 2. Encuentra una actividad o proyecto que te apasione y enfoca tu energía y recursos en ella. Recuerda que el éxito proviene de tu pasión. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!